El Real Automóvil Club Circuito Guadalupe afronta sus últimos actos de conmemoración del 50 aniversario celebrado durante el año pasado. Ha avanzado una serie de pruebas que serán realizadas en septiembre. Los actos servirán de homenaje a todas aquellas personas que hacen posible que el Real Automóvil siga haciendo historia. El domingo 11 de septiembre y coincidiendo con las fiestas patronales de la ciudad, se realizará un paseo por el trazado urbano dando tres vueltas y seguidamente se dará una charla en el Teatro Municipal. En este caso vamos a hacer lo habitual, digamos, que será un paseo por el trazado urbano con tres vueltas al circuito. Posteriormente todos los vehículos participantes quedarán expuestos en la Avenida de Aragón en el inicio de la misma y nos iremos al Teatro Municipal a una charla dedicada este año a toda esa trayectoria del club, organizando pruebas de distinto carácter desde el autocross, la velocidad, el karting, las subidas de montaña en los rally sprints, es decir, que tenemos una serie de pruebas que se han ido celebrando y bueno, pues un poco homenajear a esa gente que también ha hecho posible este tipo de pruebas. También se ha avanzado que se buscará una ubicación al Museo Permanente del Club y la señalización de varias zonas del circuito urbano, como por ejemplo, la rotonda del hospital que estará dedicada al Real Automóvil Club. Que esta ciudad con el turismo que tiene, gracias a proyectos como Motorlampo, recibe una afluencia de visitantes de fuera de Cañiz Altísima y entendemos que es fundamental tener una ciudad bien señalizada, ¿no? Y por lo tanto entendemos que es un proyecto fundamental actualmente y dentro de ese proyecto de señalización se incluye esta rotonda, que es la rotonda del hospital, que será una rotonda en homenaje al Automóvil Club Circuito Guadalupe. Los actos del 50 aniversario concluirán el 11 de septiembre con una comida de hermandad que se celebrará en el recinto ferial de la capital bajo aragonesa.